Bueno, pues vamos a seguir con el programa, muchachos. Tenemos una sorpresa tremenda, ahí cerquita de Barcelona, en el Vallés. Hablamos con Miguelón. ¡Hola, Miguelón! ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Mira, muy bien. Disfrutando de vuestra compañía. Estamos aquí mi mujer y Nicolás y yo viéndoos en directo. Bueno, nos ve por... Un poquito a mi mujer y a Nicolás, pues todo lo que hacéis. Quién es quién es quién, quién es cada uno, las labores que hacen. Sí, muy bien. Ajá. Estoy ensayando un poquito una frase que quiere mandaros Nicolás un saludo muy especial. Oye, pero espera. O sea, les besa a ellos a todos, ¿no? Mandad un saludo, saludad ahí a Miguelón. Ahora mismo estamos... ¡Hola, Miguel! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Hola, José, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, pues, oye, tu hijo... Si os parece que va a pasar a Nicolás, que quiere mandar un saludo muy especial. Claro, claro. Adelante, Nicolás. Vamos a ver qué dices. Hola, me llamo Nicolás, tengo ocho años y tengo autismo. Te mando un saludo y un abrazo. Ah, ¿y tú qué opinas? ¡Oh, gracias! Muchísimas gracias. Un aplauso, Nicolás. ¡Gracias, Nicolás! ¡Gracias, Nico! Muchísimas gracias por habernos mandado sobre todo este saludo a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!